Les habla Guillermo Fariñas Hernández, coordinador general del Fórum de Autoridad Unido Fan y Expreso Político en tres ocasiones. Quisiéramos comentar, y nos vemos en la responsabilidad de comentar la muerte y el significado que tiene para nosotros, el fallecimiento repentino y sospechoso, sospechoso lo veo, del general de división, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que nació aquí en Santa Clara en el año 1960, pero al padre ser trasladado como acto oficial de la FARC hacia La Habana, logró convivir e insertarse en la élite más alta de las esferas gubernamentales, políticas y militares cubanas. Coincidió con los hijos de Raúl Castro en los cambritos de Plaga Baracua. De ahí tuvo relaciones amorosas y que vinieron en matrimonio con Débora Castro Espín, la hija mayor de Raúl Castro y de Irma Espín Guilloá. Y también deseamos aclarar que equivocadamente existen personas que están diciendo que Luis Alberto Rodríguez López Calleja era el único general de división que no tenía acciones combativas. Yo les puedo asegurar que Luis Alberto Rodríguez López Calleja estuvo insertado en el frente sur de Nicaragua, o sea, subordinado a los sandinistas, pues él estudió inteligencia en la escuela y drama Antonio Maceo de Silva del Agua. Y fue de los primeros que tomaron el búnker de Anastasio Somoza, junto a su concuño, el esposo de después y padre de una hija de Mariela Castro Espín, Juan Gutiérrez Fishman, chileno. Está profe de la justicia, se sospecha que esté aquí dentro. Aquí en Santa Clara hay personas que combatieron con él en la toma del búnker de Anastasio Somoza, en militares retirados. Y también hay algunos que viven en México, España y Canadá. Sí, hay algunos que viven en Estados Unidos. Me pueden dar fe de esto. Queríamos aclarar esto. Y la otra cuestión es importante porque creemos que la muerte súbite repentina, sanchosa de López Calleja, indiscutiblemente que va a cambiar la forma de interactuar de la Junta Militar con su ciudadanía para peor. Y fundamentalmente con su oposición anticomunista. Porque, como en otras ocasiones nos ha explicado, existen en Cuba tres grupos de poder que están en Puglia, Puglia, que son el grupo de los generales históricos. Serían alrededor de cinco generales históricos provenientes, en su mayoría, del Frente Oriental, Fran País, de la Sierra de Cristal, o algunos que durante muchos años, diríamos varias décadas, estuvieron en el servicio de Raúl. Son oficiales de la FARC, Ministerio de la FESAMAD. El otro grupo de poder muy importante es el grupo que su líder es Alejandro Max Pino, el CODECENA, el Consejo de Defensa Nacional, que es el organismo coordinador, aludinador, y a la que se le tienen que subordinar todos los sistemas de inteligencia y contrainteligencia del país. Y ese grupo que existe es el grupo que me gusta a mí decirle, el grupo de los tecnócratas, financiistas, financieros, encabezado por López Calleja, al frente de AESA, es un conglomerado de empresas tanto dentro de Cuba como fuera. Se me olvidó decir que el grupo de los generales históricos del Ministerio de la FESAMAD está encabezado por el General de Corpo de Éxito, pero lo que me era actualmente el Ministro de la FESAMAD. Bien, haciendo este preámbulo, también hemos dicho en otras ocasiones que el grupo de los generales históricos del MINFAR y el grupo de López Calleja se estaban fusionando de una manera muy práctica, puesto que López Calleja le estaba entregando prebendas y empresas, bancos con gobernados de empresas, a los hijos y nietos de los generales del MINFAR. O sea, había una acción. Y que había una pugna que empezó de manera familiar entre Alejandro Castro Espín y el hoy difunto Luis Alberto Corriero. También le quisiera decir que Alejandro Castro Espín, como he dicho en otras ocasiones, proviene de una academia de la dirección principal de inteligencia del Estado Mayor de la FESAMAD de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, se conoce como la GRUT. Y todo su conglomerado de personas que están tras él también proviene de los servicios de inteligencia militares soviéticos. Estudieron en la academia de la UNFAR. Se hace esencial aquí que se sepa que hay la tradición en la Unión Soviética de tener lugares para lograr asesinar, neutralizar, darle baja de manera aparentemente natural por enfermedad biológica, química, farmacéutica, a las personas que hacen una tradición. O sea, las charcas eran lugares experimentales donde se hacían cosas secretas. Nosotros tenemos conocimiento que detrás del CIMEC, o sea, el Centro de Investigaciones Medico-quirúrgicas en Playa, se encuentra una charca de ese tipo, subordinada al Ministerio del Interior, y que como se sabe está ocupado desde 1989 por las fuerzas más revolucionarias por el UNFAR. Y detrás del Hospital Naval, oficialmente se llama Hospital Militar Luis Díaz Oro, también se encuentra un laboratorio con estas características, donde te pueden impregnar cualquier tipo de enfermedad que puede ser cáncer, que te lo pueden acelerar, hepatitis, cualquier cosa. O sea, eso forma parte de la tradición de los países comunistas para salir de sus enemigos. Teniendo en cuenta eso, también hay que saber y conocer que de los tres grupos de poder, el grupo de poder más propenso a ser aceptado por ciertos círculos del exilio, es el grupo de López Calleja, porque en realidad no poseen las manos manchadas de sangre, como sí lo posee el grupo de Alejandro Pastrón Pim. Por eso solo recordar dos ejemplos, el asesinato de Osvaldo Payá, o el asesinato de Laura Poyá. Dentro de tantos mártires que hemos tenido en los últimos tiempos, por poner dos ejemplos, yo creo que los más trascendentes. El grupo de Alejandro Pastrón Pim, por lo general, siempre ha sido rechazado en cualquier tipo de negociación, que se ha tratado de emprender por parte de grupos de poder dentro del exilio, grupos de poder con mucha influencia. Y por lo tanto, yo creo que en esta puja, sin tener las pruebas, puede haber sido una medida activa que se le haya aplicado al general de división Rodríguez López Calleja. Ahora, también es altamente sospechoso que, en menos de 72 horas, el médico que certificó y trató el cáncer de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, también de manera repentina, entre comillas, falleció repentinamente. El coronel Luis Curbelo Alfonso, que en este momento se desempeñaba como director del Hospital Radiológico y Oncológico de La Habana, se relaciona más instituto, Instituto Nacional Radiológico y Oncológico de Cuba, que ha fallecido bruscamente, que fue el hombre que le dio tratamiento y seguimiento a los pagayas todo el tiempo. Y, como decía Alfred Hegel, las casualidades no existen, porque la casualidad es una categoría filosófica, pero el filósofo alemán también decía que la causalidad, o sea, que lo procuremos que ocurra, también es otra categoría. Teniendo en cuenta este preámbulo, creemos que debemos observar cómo oposición interna, cómo exilio, cómo ciudadanía cubana, cómo diáspora cubana, cómo opinión pública internacional, se debe observar ahora qué pasos dan y en qué manos caen los activos y las empresas que están regadas por todo el mundo del holding que es GAESA. Si caen en manos de un seguidor, de un incondicional, de Alejandro Castervin, o si pasan a manos del grupo de generales históricos del Ministerio de la Fuerza de Marcos. Vamos a ver qué pasa. Recuérdese que aquí es una cuestión de tiempo porque es indiscutible que la situación de vida de esos generales, que la mayoría están entre 78 y 84 años, o sea, van a deteriorar su salud, van a morir, porque por naturaleza eso va a ocurrir. Y si finalmente el grupo de poder que se impone es el de Alejandro Castro Espín y su Consejo de Defensa de la Nacional, la visión que tiene Alejandro Castro Espín es una visión estalinista del control social y nos vamos a enfrentar a un recrudecimiento de la represión que ya está intensificada. O sea, es importante que veamos el significado de lo que pueda pasar. Esto es lo que le quería decir. Independientemente de cuál sea el grupo de poder que se imponga en esta pugna entre Catristas, el Fondo Totalitario Unido y sabemos que otras organizaciones vamos a seguir empujando por lograr la democracia representativa para nuestra patria. Como siempre digo, que Dios bendiga a Cuba y como único que la puede bendecir es con la democracia y que Dios bendiga al mundo y que cada día el mundo sea más democrático. Muchas gracias, que tengan buenas noches en el caso mío y en otra ocasión volveremos a deponer para usted. Gracias.